Música Esto pasa constantemente en la carretera interamericana sur en el cerro de la muerte Estas son imágenes, parte de un trabajo que por dos años hizo Night Conservation Un grupo de investigación y conservación que busca la prevalencia de las poblaciones danta en coordinación con el área de conservación La Amistad Pacífico Durante estos días se hicieron trabajos en calle, se brindaron capacitaciones, hubo visitas al bosque y grabaciones en la calle y hasta se atendieron atropellos Música Este trabajo de investigación dio a conocer en seis años que 22 dantas, sobre todo machos fueron atropelladas desde el sector de Macho Gaf hasta la entrada a Villa Mills, en un tramo de 32 kilómetros La mayoría de atropellos se dieron de 8 de la noche a 5 de la mañana, en rectas donde la velocidad máxima no es respetada que es de 50 kilómetros por hora y manejan hasta 80 y 100 kilómetros en la ruta Hay dos puntos críticos, el primero que va del kilómetro 70 al 82 por la entrada de Paraíso Quexales hasta San Gerardo de Dota que incluye dos parques nacionales, Los Quexales y Tapantí También estamos hablando del kilómetro 84 al 93 Ahí tenemos el parque nacional Los Quexales y el parque nacional Tapantí Entonces ahí identificamos una alta ocurrencia de danta, quiere decir que la danta hace un uso de hábitat cercano a la carretera bastante fuerte y parece que no le importa el ruido de la carretera ni los carros, entonces cruza bastante por esas zonas y la otra zona que identificamos es aproximadamente del kilómetro 84 al kilómetro 93 donde igual tenemos una zona donde las dantas andan alrededor de la carretera y cruzan a menudo en eso es calza con los puntos de mayor atropello La danta es un animal mamífero, miden desde 1.8 metros hasta los 2.5 metros pesan entre 220 a 300 kilogramos de ahí que los conductores deben tener cuidado hasta por su propio bien Es un animal de 300 kilos, verdad, que entonces más allá de la vida animal puede cobrar alguna vida humana por ejemplo en Brasil en los últimos 3 años se han encontrado alrededor de 170 atropellos en los cuales 20 personas han muerto chocando con dantas, verdad, es un animal muy grande que inclusive el año pasado en noviembre tuvimos un accidente donde un carro quedó completamente destruido al chocar con una danta También en la investigación se encontró que unas 21 especies rondan las carreteras Estamos hablando de que no solo dantas sino también hay pumas, coyotes, tigrillos, perezosos también tenemos puercoespines, conejos, el conejo es muy importante porque es una especie que solo en el Cerro de la Muerte habita, en la cordillera de Talamanca, es un conejo endémico La presencia de todos estos animales por las áreas protegidas hace que se tiene que manejar con precaución En el momento que uno ingresa a eso que uno llama el Cerro de la Muerte después de división está conduciendo a través de áreas protegidas y en esas áreas protegidas habitan animales que pueden cruzar, principalmente los animales son nocturnos entonces estamos hablando que a partir de las 5 y media de la tarde a las 5 de la mañana esa cautela hay que duplicarla, verdad, porque es las horas donde más común nos vamos a encontrar con dantas, con coyotes y otros animales respetar los límites de velocidad, acordarse de que 50 kilómetros por hora es el límite permitido 70 kilómetros por hora todavía uno puede frenar, más allá de eso es más difícil Si atropella un animal comuníquese con las autoridades Tener en cuenta si impacta un animal, no huir del sitio sino que avisar a las autoridades del SINAC no va a haber ninguna pena ni nada, nada más es importante conocer que se impacte un animal en caso de que sea rescatable y también es información importante, verdad para eso se puede llamar al Parque Nacional Los Quetzales, es 2206-5020 ahí se puede brindar información y ellos con parte de sus labores van a atender el caso Tras conocer este informe, ¿qué acciones tomará el Área de Conservación La Amistad Pacífico? Los detalles este martes en SNSUM Noticias, Edición Estelar